Bienvenidos a las breves de la zona, mi nombre es Bania Jaramillo y te invito a que veas la siguiente información. El estado de Guanajuato alcanzó los 87.312 casos acumulados de coronavirus, ante el pico de nuevos contagios de 478. De acuerdo con la actualización de datos de la Secretaría de Salud, lamentablemente la entidad también alcanzó los 6.010 fallecimientos en lo que va de esta contingencia, al reportar un pico de 43 muertos más el día de hoy. Los decesos se dieron principalmente en los municipios de Irapuato con 10 fallecimientos, León y Celaya con 5 pérdidas cada uno y le siguen Guanajuato Capital y Salamanca con 3 defunciones. Al estar próximas las celebraciones del 12 de enero en León, así como la peregrinación a San Juan de los Lagos el 2 de febrero, el vocero del arquidiócesis de León, Marcos Cortés Muñiz, pidió a los leoneses que se abstengan de movilizaciones al Santuario de Guadalupe y a la Catedral Basílica de Nuestra Señora de San Juan de los Lagos. Las autoridades señalaron que dado el crecimiento de la pandemia no es momento de hacer peregrinaciones, pues éstas solamente provocarían más contagios. Informaron que la diócesis de San Juan de los Lagos decidió que la basílica permanezca abierta el próximo 2 de febrero, aunque el aforo será restringido. Buenas noticias para el estado de Guanajuato. La vacuna de la COVID-19 podría aterrizar en Guanajuato la siguiente semana con las primeras 22.400 dosis. Así lo reveló hace apenas unas horas Daniel Díaz Martínez, secretario de Salud, que advirtió se trata de información preliminar dada por la propia federación. Una segunda dosis después del 19 de enero con 15.600 vacunas. Estas son de Pfizer y se ocupará otra segunda dosis para el personal de salud. Una tercera dotación con 16.375 llegaría a inicios de febrero. Todas las dotaciones se usarán para el personal de salud. El funcionario adelantó que la misma empresa hará llegar la vacuna desde algún aeropuerto hasta la región militar, que podría convertirse en el centro de vacunación principal, y ahí se desplazaría a todo el equipo médico. Además, Guanajuato extenderá su semáforo rojo hasta el 17 de enero. Entre las restricciones, se prohíben nuevamente cualquier tipo de evento social y empresarial. Pero además, lugares de comida no podrán vender alcohol después de las 8 de la noche. Consulta todos los detalles en zonafranca.mx y síguenos a través de todas nuestras redes sociales y quédate pendiente porque mañana traemos para ti mucho más información.